Es inevitable. Cada vez que la princesa Leonor y la infanta Sofía hacen acto de presencia, la reina Leticia pasa a un segundo plano. Por primera vez, don Felipe y doña Leticia han querido acompañarse de sus hijas en la audiencia anual que mantienen con el patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. El motivo no sería otro que el cambio de centro educativo de la princesa de Asturias para los dos años de bachillerato. Además, tras el acto de rigor, la joven tendrá la oportunidad de hablar con un grupo de jóvenes estudiantes que de la misma forma que ella comenzarán su andadura escolar en el centro de Gales el próximo curso. Leonor y Sofía hacían su entrada en el salón del Palacio de la Zarzuela siguiendo los pasos de sus padres. Una ocasión para la que la heredera al trono ha optado por rescatar de su armario un vestido de print tropical de mango que estrenó el pasado verano durante sus vacaciones de Mallorca y que ya agotó entonces. Además, la princesa Leonor ha querido tener un guiño con su madre al decantarse por unas alpargatas, los zapatos favoritos de la reina en verano. En su caso, eso sí, se trataba de un modelo sin tacón en color beige. Por su parte, la infanta Sofía sí que ha estrenado. En el caso de la hija menor de los reyes Felipe y Leticia, se trata de un un vestido también estampado, en su caso floral, en color blanco, con mangas abullonadas y bordados. Además, al contrario que su hermana, Sofía se ha decantado por unas bailarinas tradicionales. Este no será el único acto presidido por Leonor y Sofía. Las hijas de los reyes harán frente a su primer acto en solitario este miércoles 14 de julio. Las jóvenes se desplazarán hasta la Sierra de Madrid para participar en el acto de clausura Un Árbol por Europa donde plantarán seis árboles en favor de la lucha contra el cambio climático. Sin duda, un paso al frente con el que desde Casa Real se quiere dejar claro que son un valor seguro para la continuidad de la institución.